Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta ocasión les voy a compartir un poquito de información sobre los búlgaros. No sé si ustedes los conozcan. Son estos. Es un conjunto de bacterias y levaduras que son muy benéficas para el sistema inmunológico y nos aportan una gran cantidad de beneficios. Y bueno, entre ellos pues nos ayudan mucho a fortalecer el sistema inmunológico, mejorando la digestión y ayudar a los síntomas del colon e intestino irritable. Aportan bacterias buenas para el tracto gastrointestinal. ¿Y qué es? Bueno, pues ya cuando está la leche se convierte en un producto lácteo parecido al yogur líquido, fermentado a través de la acción de ese conjunto de bacterias y levaduras que son los búlgaros. Su aspecto es como un tipo arroz inflado que ahorita se los voy a mostrar cuando ya cuele. Primero, esto yo lo hago todos los días. Pongo mi leche en los búlgaros y lo pongo en un frasco de vidrio porque así se deben de almacenar. Entonces aquí pareciera que está echado a perder porque ellos alimentan del azúcar de la leche. Entonces se separan lo que es la grasa del suero. Y aquí lo único que vamos a hacer es mover un poquito para que todo se integre. Con una cucharita la ayudamos para que yo ahorita lo pueda colar. Y esta leche yo se la puse hoy por la mañana, pero normalmente es, bueno, a veces es de un día para otro. Pero como en este caso yo ya tengo muchos porque se reproducen así demasiado, entonces la fermentación es más rápida. Debemos de utilizar un colador de plástico. Y aquí lo que hago es vaciar la leche a la licuadora. Y ahí los voy colando. Y vean su aspecto. Parecen este, como pedacitos de arroz, así cuando, cuando está inflado. Y huele delicioso así a yogur. Y bueno, aquí los cuelo todos. A mí me dieron un poquito, era más o menos una cucharada que me trajo mi esposo de Veracruz. Y se hicieron rapidísimo. También cuando quieran dejarlos, este, descansar o que no quieran tomar, no sé, un día. Lo que pueden hacer es que le ponen la leche, lo ponen en su frasco y lo meten al refrigerador. Y así como que es más lento el proceso de la, de la fermentación. Porque si lo dejan afuera, este, ¿qué va a pasar? Que se hace muy, muy fermentado y va a saber muy ácido. Entonces ya no es agradable. Pero también igual, si está muy ácido, este, lo cuelan y le agregan más leche aquí a la licuadora y ya se disminuye un poco el, la acidez. Y bueno, aquí ya los tenemos casi todos. Sí les digo, les digo que se reproducen así muchísimo. Pueden compartirlos con sus vecinos, con sus amistades y hablarles un poquito de los beneficios. Y este, de seguro les va a encantar, de verdad. Y bueno, aquí está. Y aquí está toda la leche. Y ahorita los voy a lavar para que vean cómo los deben de lavar para volverlos a poner en la leche o en agua. En agua es para que, este, si quieren dejarlos descansar y los ponemos en agua en el refrigerador y ahí descansan. Ya el otro día o el día que vayan a hacerlo, le vuelven a poner leche, le retiran el agua y este, y vuelven a dejar que haga su, su trabajo. Aquí le pongo plátano, le pueden poner fresa, mango o la fruta que ustedes quieran. Y endulzarlo con un poco de azúcar. Ya eso es al gusto. Puede ser azúcar, este, normal, stevia, miel y ya el dulzor, pues es al gusto de cada persona. Bueno, esto lo licúo. Bueno, ya aquí quedó licuado. Lo servimos en el vaso y queda delicioso, este, para tomarlo en las mañanas. Lo podemos tomar en la noche antes de acostarnos y eso nos va a ayudar mucho a la digestión. Y bueno, así queda. Y ahorita les voy a mostrar cómo los deben de lavar para volverlos, este, a regresar a su, a su frasco con leche o con agua, como ustedes quieran. Y bueno, lo hago de esta manera. Pues aquí les voy a mostrar cómo es el cuidado que se les debe de dar. Como les comenté, deben de, este, de ponerlos en un frasco de vidrio tapado con un pañito o una servilleta. Nunca lo tapen con la tapa de la, del frasco porque entonces, pues ahí sí se van a morir y ya no les van a servir. Y aquí lo único que hacemos es lavarlos con, con agua, así del chorro de la llave. Lavarlos muy bien, sin tocarlos mucho para que no se dañen. Y así, lavaditos. Es, es muy importante que, que la coladera, el colador, este, sea de plástico. El frasco, el frasco de vidrio tapaditos en un lugar, este, pues fresco, que no les dé mucho el sol. Y así. Y ya lavados, los regresamos a, al frasco. Yo ahorita los voy a poner en agua porque, este, los voy a dejar descansar un día porque ya, este, todos los días hemos estado tomando y me dicen mis hijos, mamá, mañana no. Entonces, los regreso aquí al frasquito. También otra cosa, estos se reproducen rapidísimo. A mí me dieron, creo, una cucharada nada más de, de búlgaros. Y eso fue hace como mes y medio y vean la cantidad que, que ya hay. Y ya regalé un poquito. Entonces, este, cuando tengan muchos, compártanos con sus amistades, con los vecinos. Y platíquenle un poquito de, pues de la información que hay de ellos, ¿verdad? De los beneficios y más ahorita con lo que estamos viviendo de la pandemia. Pues no está de más reforzar nuestro sistema inmunológico. Y aparte, pues es algo muy rico. Y bueno, así ya, ya los voy a dejar. Ya el día de mañana les, les tiro esta agua. Y les pongo su lechita para que, este, vuelvan otra vez a hacer su función. Y podamos tomar yogur. Bueno, pues muchísimas gracias por, este, por visitar mis videos. Espero sea de su agrado la información. Es un poquito nada más porque hay mucha, mucha información sobre ellos. Y, este, pues bueno, ¿qué más puedo decirles? Ojalá y se animen a hacerlos y cuentan con ellos, este, o los pueden conseguir. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.